3, 2, 1, indígena Ey, soy un indígena Vengo de la tierra, loco, como un alienígena Vengo de fuera, de las nuevas peras Y vienen los niños, loco, somos nueva escuela Vienen todos, pero pocos se cuelan Es un colador, por como se tira Un tiroteo, loco, yo no lo veo Te veo de fuera y, loco, te veo mal ¡Cambio! Tiene razón eso de que eres un indígena Yo puso de fácil, pues que estoy viendo y pisi mal Hay un tigretón con rayas Le quito la raya y al tigre le quito la vida Ellos malditas, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Sampo en la plaza, puesto de grasa Y no la paso, solo reparto en casa Un kilo saco tres y de tres saco amenazas ¡Cambio! Si tú eres una amenaza, pedazo de maricona Amenazas una pistola La amenaza es el guardia cuando te encaloma Y tú vas a hacer la peper, pero pa' mí es una broma Toma dos más Sodoma Te pongo a cuatro en la lona Toma Sí, sí Tú hablas de pastis Y pa' mí tus pastis Es equivalente a una litrona ¡Cambio! Yo no me arrastro Son las pastis de goma Lo siento si me quedo en la lona No me quedo fuera, loco Soy un león Quiero una leona Si vienes de fuera O si vienes del Sephora Niño, me han parado en el semáforo Todo rojo y todo verde de lo mío Me pararon los polices Esto parece un secuestro Me dijeron Hermano, ¿tú que eres inspector? Le dije que no Que yo era rapero Y que hacía silencio Y las barras causan efecto En las líneas Discontinua por supuesto Discontinua por un puesto ¿Dónde? Que hago un puesto fuerte Para mí soy colegones Y raperos por defecto Última Que agacho mis muertos sobre el cielo Hay líneas paralelas Y hay líneas paralelos Rapeo tan fuerte Que parezco la muerte Un gaster con su pañuelo Hey Hermano No me mire De frente es evidente Que tengo detrás señuelos Hey 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 Tienes tener cojones Para andar al ruedo ¡Tiempo! ¡Pero! ¡Soy de nosotros a sonar! ¡Se la lleva Bélico! ¡Roma la más de ese Angelito!